¡Toma! 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 ¡Viva! 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 Esto sí es historia. ¡Vivo! Ahora sí has firmado tú algo grande en tu vida. Yo sabía que este momento no iba a llegar. ¡¿Cómo hiciste eso?! Este... ¡Viva! quito... Sé... ! No. No... No... No. No o... Y Un pää Me A Gracias por ver el video.